Y los tres proyectos enviados por la alcaldía del municipio de Arauca al consejo local pasaron a la comisión primera para su estudio. Los concejales hicieron la invitación a los funcionarios y secretarios del despacho para que asistan al consejo y expliquen los proyectos. Luego que el alcalde de Arauca convocara al consejo municipal las sesiones extraordinarias, a la comisión primera de esta corporación llegaron los tres proyectos para su estudio. Tres proyectos de suma importancia que el ejecutivo municipal nos ha convocado a extras. Vamos a trabajar tres proyectos en donde entre los de suma importancia, que son los tres, se resalta uno de una inversión de 35 mil millones de pesos que viene de los recursos que tenía retenido la administración por la parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es importante que la comunidad, los televidentes, los oyentes que me están mirando a esta hora, que nos acompañen en el recinto con el propósito de que vean esos 35 mil que van a inyectar y van a alimentar algunos proyectos que hoy el ejecutivo está ejecutando y desarrollando y otros proyectos que se van a desarrollar nuevos. Por eso necesitamos que la población nos acompañe para que exprese y darle participación en este debate tan corto de seis días. Los ponentes son los concejales que conforman la comisión primera del consejo municipal. Los ponentes son concejales de la comisión primera, el concejal César Latorre, el concejal Santiago Díaz y el concejal Daniel Rodríguez, que cada uno tiene la responsabilidad de empezar a partir de ahorita a estudiarlos y hacerles el respectivo estudio y debate el día de mañana. Mañana sábado aspiramos a que ellos convoquen a la comisión para que automáticamente por el presidente sea presidida y empecemos a darle el estudio vicioso a lo que el ejecutivo envió. Durante seis días fueron convocados los concejales de Arauca a sesiones extraordinarias. Estamos en este momento convocados por seis días. El proyecto acaba de ser asignado a los ponentes. Ellos a partir de hoy tienen que estudiarlos. Mañana ellos empiezan a decirnos si necesitan o no necesitan más tiempo. Nosotros los concejales tenemos que también unirnos a ellos y ayudar a alimentar fuerzas. Más lo que la población de una u otra manera nos pida copia de ellos y dárselos para que también empiecen a mirar que en realidad sí esta inversión debe llegar a estos sitios donde el ejecutivo las ha asignado. El concejal Oscar Franco invitó a los secretarios de despacho a que acudan al Consejo Municipal para que expliquen los proyectos. Claro, en la mañana de hoy hice la invitación por parte del secretario de Hacienda, el doctor Heriberto, donde le decía que como vocero de la administración aquí en el recinto necesitamos que estén todos los secretarios dolientes de estos proyectos. El proyecto de 35 mil millones de pesos tiene 34 proyectos donde están gobierno, agricultura, obras públicas, la Secretaría de Apoyo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura. Casi todas las dependencias están incluidas en esta inversión. Por eso ellos tienen que venir a explicarnos los alcances de estos proyectos y hasta dónde esta inversión. Lo mismo sucede con un proyecto de Encerpa. Encerpa también tiene que venir a explicarnos para qué quiere esta inversión y cuál es el alcance de ella. Por ejemplo, un proyecto importante. Hay 8 mil millones de pesos aquí en lo que tiene que ver a lo que es alcantarillado. Es importante que esta inversión hacia qué comuna va a llegar. Durante seis días estarán en las sesiones extraordinarias en el Consejo Municipal de Arauca y se estudia la posibilidad de ampliar el tiempo.